¿Conoce el error de Sebastián Carvajal en Miss Universo Colombia que no le perdonaron en redes sociales? Eson y Stephen Harvey comentaron algunos. Varios notaron esta equivocación y la comentaron en la web. El lunes 16 de noviembre se celebró Miss Universo Colombia. Este concurso tiene por finalidad elegir a la mujer que iría a Miss Universo a representar a Colombia. Sin embargo, este certamen no pasó al escrutinio del público, que lo comparó sin piedad con el concurso nacional de belleza. En esta ocasión hubo varios errores que no pasaron desapercibidos, como el de Sebastián Carvajal, hizo las veces de presentador en esta velada, donde tenía que hacerle las preguntas a las candidatas. Una de ellas, señorita Norte de Santander, es sordomuda. Por esta razón, varios sufrieron cuando Carvajal, quizás por nervios, le puso el micrófono luego de hacerle una de las preguntas. La candidata amablemente le hizo un gesto para indicarle que no habla y gesticuló con sus manos. Solo después de un incómodo rato, Carvajal cayó en cuenta, pero ya era muy tarde. Miss Universo Colombia no logró esquivar los errores. Cuando llegó la hora de elegir entre las tres finalistas del concurso, que ahora llevará a la mujer más bella de Colombia a Miss Universo, les pusieron algunas, unos audífonos grandes para que no lograran escuchar la pregunta del jurado. Ante lo que debía ocurrir, el protagonista de Enfermeras, las demás candidatas no van a poder escuchar ni tampoco oír la pregunta que les voy a hacer. La explicación dada por Sebastián Carvajal desató risas entre los usuarios de Twitter, quienes no desaprovecharon la embarrada para crear los famosos memes, y hasta recordaron el error de Carolina Gómez en Miss Universo 2018. Aquí, las reacciones de los televidentes. Quienes minutos después, aplaudieron el hecho de que Laura Olascuaga, señorita Bolívar, sea la nueva Miss Universo Colombia. ¿No pueden escuchar y tampoco oír? Vaya, qué eminencia de afirmación. Pero además, conécele Miss Universo Colombia. Es la señorita Bolívar. Ella es la ganadora. En Barranquilla se realizó la primera edición del concurso. Laura Olascuaga representará al país en Miss Universo. Representante de Bolívar, ganó la primera edición de Miss Universo Colombia, que bajo la dirección de Natalie Ackerman, elija a la mujer que representa al país en Miss Universo. La ganadora se llevó la corona diseñada por Ricardo Patraca, una pieza elaborada con plata mexicana, baño de oro de 24 quilates, circones y esmeraldas colombianas. La ceremonia de elección y coronación de Miss Universo Colombia 2020 fue presentada por Valery Domínguez y Sebastián Carvajal, mientras que el espectáculo musical es subo a cargo de María, compositora e intérprete de Valientes. Hipno oficial del evento de belleza. Los encargados de elegir a la ganadora fueron Katrina Gray, Miss Universo 2018-2019, Natalie Baruchil, modelo, cantante e influenciadora, Pilar Guzmán, mánager para Colombia de la red hidroamericana de relaciones públicas, Amalia de Asbun, diseñadora de modas. Las candidatas desfilaron en traje de gala al principio de la ceremonia, mientras que en traje de baño lo hicieron cuando Mr. Black y Pipe Peláez presentaron su nueva canción, Te Tengo Ganas. En ese punto del reinado, el grupo de finalizas se redujo a seis, y estuvo conformado por Jennifer Pulgarín, de Norte de Santander, Bárbara Rodríguez, de Cauca, Geraldine Grajales, de Quindío, Laura Lascuaga, de Bolívar, Laura Juliana Lamuz, de Santander, y Dayana Cárdenas, de Amazonas. Finalmente, las tres elegidas para llevarse la corona de Miss Universo Colombia 2020 fueron Jennifer Pulgarín, de Norte de Santander, Laura Lascuaga, de Bolívar, y Laura Juliana Lamuz, de Santander, y la corona quedó para Bolívar durante décadas. La señorita Colombia fue la representante del país en Miss Universo. Sin embargo, la relación entre estos dos reinados duró hasta el principio de 2020. De hecho, Gabriela Tafur fue la última señorita Colombia que representó al país en Miss Universo. Desde este 2020, Natalie Ackerman es la dueña de los derechos de Miss Universo Colombia, que participó en el concurso nacional de belleza en el 2000 y en Miss Universo, representando a Alemania por la familia de su padre. En 2006, instaló en Barranquilla la sede del reinado que este lunes eligió a su primera candidata entre 30 participantes. Estos son los memes que dejó la embarrada de Sebastián Carvajal en Miss Universo 2020. Pese a que la presentación de Sebastián Carvajal fue una de las más aplaudidas durante la ceremonia Miss Universo. Además, esos son los millonarios premios que ganó Laura Loescuaga. La candidata de Bolívar, Laura, fue coronada este 16 de noviembre como la nueva Miss Universo Colombia, que representará al país. Su triunfo en Miss Universo no solo le dio la corona que la acredita como la mujer más bella del país y le permite ir a Miss Universo, sino que la hicieron merecedora de varios millonarios premios. Así lo explicó Sebastián Carvajal, presentador del certamen, al que le hicieron memes. Durante la transmisión en vivo del lunes festivo y antes de anunciar, en compañía de Valeria Domínguez, quien era la nueva reina de Colombia. Lo primero que dijo el también actor de Enfermeras es que la nueva Miss Universo, Laura Loescuaga, se había ganado un carro cero kilómetros, cuyo precio no reveló. Después de mencionar lo del carro, Sebastián Carvajal y Valeria Domínguez, quien fue elogiada durante la transmisión, continuaron con la lista de premios de la nueva Miss Universo Colombia, de los que sí tenían precio. 20 millones en efectivo de una preciosa marca de joyas, 10 millones en productos de belleza de una reconocida firma, 15 millones de pesos en tratamientos estéticos, un reloj de 15 millones. Adicional a eso, la Miss Universo Colombia, Laura, tendrá los siguientes beneficios durante su año de reinado. Una camioneta jaguar a su disposición, un año gratis de hospedaje para ella y un acompañante, en uno de los hoteles más prestigiosos. Representación de los abogados de Abelardo de la Esprella, accesorios de una marca de lujo, entre ellos unos aretes con muchas piedras preciosas. ¿Quién es la Miss Universo Laura Loscuaga? La nueva Miss Universo Colombia es una cartagenera cuya profesión es comunicadora social periodista. La joven apenas tiene 25 años y en el reinado fue una de las candidatas más altas, con sus 1,80 centímetros de estatura. Estos datos los publicó el certamen en su cuenta de Instagram, como se puede ver a continuación, y donde también se menciona que la Miss Colombia aparece en esa red social como Laura Loscuaga, de 105.000 seguidores. Como dato adicional, el Universal agregó que la Miss Colombia ya era reconocida en el mundo del modelaje y que estudió en el Colegio de la Nueva Esperanza Eucarística. Asimismo, el medio dio detalles de su vida familiar. Víctor Olascuaga y Linda Pinto son sus padres, y María Paula su hermana menor. Pero él quiere que seas tú, que seas tú el que seas su conductor, porque él ha escuchado tu forma de ser, ha escuchado tu experiencia en la labor. ¿Apenas tenía dos semanas de estar trabajando con él? Sí, teníamos, habíamos hecho como cuatro o cinco viajes, algo así, como dos semanas, dos o tres semanas de estar trabajando. Pero en esas dos semanas, pareciera como si tuvieramos años de estar trabajando, por la forma de ser, de él me dio una confianza, me dio su confianza, hasta llegó un momento que me sacó un verso que Dios lo había mandado, me había mandado a mí, para que lo cuidara. En otras noticias del mundo del entretenimiento, antepasado de los loros, descubren una nueva especie de dinosaurio con solo dos dedos. Los fósiles encontrados en el desierto de Gobi, Mongolia, corresponden a un grupo de animales hasta ahora desconocido. La falta de un falange sería prueba de su adaptabilidad. Recientemente, paleontólogos de la Universidad de Edimburgo encontraron restos fósiles de una especie que poseía dos dedos. De acuerdo con los especialistas, se trataría de un grupo de animales semejantes a los loros, que vivieron hace más de 68 millones de años. La especie tenía un dedo menos en cada antebrazo, de los que tenían sus parientes cercanos, por lo que los científicos sugirieron que se debe a una adaptabilidad que les permitió a los animales propagarse durante el periodo cretáceo superior. El descubrimiento se dio en el desierto de Gobi, Mongolia, donde un equipo dirigido por la Universidad de Edimburgo desenterró múltiples esqueletos completos de una especie nunca antes vista. El nuevo descubrimiento de fósiles sería la primera evidencia de pérdida de dígitos de la familia de dinosaurios de tres dedos, conocida como oviraptos, el tercer dedo. Los investigadores estudiaron la reducción de tamaño y la eventual pérdida de un tercer dedo. A lo largo de la historia evolutiva de los oviraptos, el equipo de investigación constató que los brazos y las garras del grupo cambiaron drásticamente, junto con las migraciones a nuevas áreas geográficas, especialmente a lo que ahora es, específicamente lo que ahora es la región de Norteamérica y el desierto de Gobi. El equipo también descubrió que Osco, a Barsar, como se denomina esa especie, era muy sociable durante su juventud. Al descubrir los fósiles, los arqueólogos observaron que cuatro dinosaurios jóvenes se conservaban descansando juntos. El doctor Gregory Fuston, de la Universidad de Edimburgo, y que dirigió el estudio, expresó